Hoy no más compa, y con esto le mandamos un saludo pa' toda esa raza acelerada Que andan por ahí en el peligro mi compa, y esto dice así Traiganme a los chirrines, teniendo una morra que sea muy bonita Para darle una buena bailadita, platicar con ella y besar su boquita Me gusta ser respetado, no me respetan anden con cuidado Mi gente es bien brava, y acelerados portan sus cuernitos Todos bien cargados, mi nombre no se los digo Que no me gusta andarle presumido, presumido soy, sin aciertar tu ruido Las bandas y grupos me tocan en vivo, negocio es fuerte y también prohibido Por eso tengo como siete corridos Tenemos saludo pa' la raza de Los Ángeles, California, compadre Y animada la cosa por tu lado viejón Quiero festejar con todos, con botellas que sean las más caras Para que vean como se gasta la lana, y que mi negocio va al cien diez Y no para, no para, sigue de frente Mi gente repara cuando doy luz verde, les gusta el peligro y a nada le temen Por eso culebras no se me atraviesen, soy del mero pa' el cingán Donde conocen como el Gavilán, mi familia muy grande Iré en Michoacán, corriendo en las calles siempre sin pararme Estas son grandes lineas que se van, se van y regresan y luego se van Ando bien amanecido, lo que ando y pisteando con mis amigos La banda sonando, cantando corridos, todos bien alegres, subiendo los tiros Mi familia me ha apoyado, mis tíos son grandes, bien representados Son jefes de jefes y los más buscados de cerebro grande Son unos gran sabios, con mi nombre no se los digo Porque no me gusta andar de presumido Presumido soy sin hacer tanto ruido La banda es irupo y me tocan en vivo Mi negocio es fuerte y también prohibido Por eso tengo como siete corridos ¡Hoy nomás compa! ¡Fierro!